Me ha mirado esa chica, me da vergüenza cuando me mira porque me da mucha vergüenza Para ver que me muero Está frito en vida En coscojabra del sufrencio Y ahora tú lo haces más grande Es cuestión de que quede plano, los egipcios lo hacían todo así Uy mira, parece un cráneo de un pollo Bien Vas a morir de éxito Ya está, ya ¿Por dónde te pasamos? Uy mira, una petitona Sí, pero ¿por dónde pasamos? Tú deja las, deja las que pasen ellas y ya está Ya está, ¿ves? Hola señora Hola Hola pequeña Hola Ramona Hola Antonia Sisplau, no faremos res Som buena gente Adéu 子 Ok, yo he chino ¡Vamos! ¡Ay, espera! Mis gafas están... ¡Pues hay agua, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué caos? Sí, sí. ¿Qué se te cae? Lo máximo es que yo puedo con esto, ¿ya? Mirad. Paso acá abajo. No, por lo mojado no me hice. ¿Te pones acá? No, me repalo. ¡Toma, toma tú! ¡Ah! Me repalo. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Me iba, me iba! ¡Me estoy poniendo aquí! ¡Es que repala! ¡Hala! ¡Poco esto! ¡Poco esto! ¡Paco! ¡Vamos! Creo que no. No lo vais a ver, pero ahí hay... una marmota. ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Hala! ¡Eso! ¡Eso de ahí! ¡Es una marmota! ¡Es una piedra! ¡No! Lo ha intentado. No, eso me ha mordido, mira. Mira los olos románticos. ¡Guapos! ¡Yeah! ¡Yeah! Vamos a ver, todo esto es muy bonito, pero yo me indigno. Vamos a hacer un seminario rápido porque esta información es totalmente necesaria para vivir. No, señores. Esto es una guarrería. Así que os voy a enseñar en tres pasos sencillos cómo cagar en el campo sin estropear el medio ambiente. Punto número uno. Hay que hacer las necesidades de uno como mínimo a 60 metros de cualquier cuerpo de agua. Punto número dos. Si vas a ir a por lo gordo, llévate una palita y haz un agujerito. Lo echas ahí y luego lo entierras. Y bien enterradito. Nada de echar un poquito de tierra por encima. Y punto número tres. Llevarte tu papel es mágico y fundamental. La higiene está muy bien, pero igual de higiénicos que tenemos que ser con nosotros mismos, seamos tan bien con el campo que no cuesta nada. Nos llevamos una bolsa de las caquillas de perro y metemos el papel higiénico dentro, que se vuelve con nosotros a tirarlo a la basura, que es donde procede. No en el campo. Imagínate, en temporada alta, 100 personas dejando el papel higiénico tirado por ahí. Eso está muy feo. Pues ya estaría. Espero que os haya gustado este seminario de a cagar al campo. Tienes que ser un experto para poder encontrar al urocayo pirinaico. Esquivo. ¿Pero qué vemos eso? No van a aparecer por aquí los caballeros que dicen Ni. ¿Quiénes sois? Somos los caballeros que dicen Ni. Ni... 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 Es que además vamos a hacer una ruta preciosa que es la ruta de las Pasarelas. Eso sí, hay que ir preparados Porque puede haber riesgo de desprendimientos Porque vamos por mitad de un cañón, ¿no? Una garganta, en la Sierra de Guara ¿Qué pasó? Esto te sirve de lifting de papada ¡Qué suerte! A ver, porque esto requiere un poco de explicación previa Vale, esta es nuestra teoría, ¿vale? Porque, como veis, todos llevamos cascos Nuestra teoría, a día de hoy Es que Rosa quería probar Si era verdad que los cascos funcionaban Pero no lo sabe ni ella No se acuerda de haber hecho eso Y no sabemos qué pasó aquí exactamente Pero, en fin, hay que verlo ¿Qué pasó con madre? ¡Aaah! 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 Mira, si yo fuera un Digimon sería... Martagon. Sí, era la chica que bajó. ¿Mirás 50 euros se metió ahí? ¿Por qué? ¡Los estoy viendo, imbéciles! La cría de buitre preparada para volar. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Poneos ahí! Poneos. Poneros que encantados. ¡Aquí los altos! ¡Aaah! 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 ¡Wuh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Mira,afa! La pruna vestida de dol, son para la crida, sa madre no vol. Algo así.